La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, hablan nuestras vidas por favor, bendícenos según hoy lo necesitamos. Señor, háblanos a todos, a cada uno en particular, pero también a cada uno como familia de la que somos parte, Señor. Háblanos, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vayamos a una introducción en donde leeremos la primera parte del texto base de esta historia, de esta enseñanza y luego vendré para ver el otro texto y aprender algunas cosas importantes. Adelante. En el Antiguo Testamento, la palabra familia en algunas versiones se traduce con la palabra clan. Y la razón es que su significado original también sirve para decir lo que hoy llamaríamos personas, nación, raza y etnia. Etimológicamente, la palabra familia proviene del latín famulus, que significa esclavo doméstico. Hace referencia a los siervos que un matrimonio y sus hijos tenían para que les sirvieran y manejaran sus asuntos materiales. En la Antigua Roma, la palabra comenzó a usarse para referirse a la comunidad que estaba compuesta no sólo por los parientes consanguíneos directos, sino también por los esclavos y servidores que vivían bajo el mismo techo. En este sentido, la palabra familia hace referencia a la unidad doméstica en su totalidad. Con el paso del tiempo, el significado de la palabra familia fue evolucionando y adaptándose a las diferentes sociedades y culturas. En la Edad Media, por ejemplo, la palabra familia se utilizaba para referirse a los parientes consanguíneos, es decir, aquellos que compartían un ancestro en común. En este sentido, la familia se concebía como un grupo extenso de personas, unidas por lazos de sangre. Durante el Renacimiento, la concepción de familia cambió nuevamente y empezó a significar sólo la unidad nuclear compuesta por los padres y sus hijos consanguíneos. Esta idea se mantiene casi idénticamente hasta nuestros días. Sin embargo, en la actualidad la familia sigue evolucionando y ha adquirido diversas formas y estructuras, lo que refleja la diversidad de nuestra sociedad. En muchos casos no se limita únicamente a la familia consanguínea nuclear, sino que incluye a los hijos de la pareja, hijos adoptivos y a los hijos de los hijos, los nietos, especialmente si viven bajo el mismo techo o en viviendas relacionadas y o cercanas. De cualquier modo, la importancia de la familia es innegable. Se trata de la célula básica de la sociedad, el espacio social donde se aprenden valores, normas sociales y tradiciones que ayudan al individuo a desarrollarse y lo preparan para la vida social. Su apoyo emocional, afectivo y económico es inigualable. Es ahí donde se recibe amor, comprensión y protección. Hoy estudiaremos un caso que rompe con el sentido extendido de la familia. Surge en una sociedad patriarcal, donde la familia o clan puede ser una comunidad nómada de más de 300 personas interrelacionadas por un destino común, como la familia de Abram. En nuestro caso, se trata de una familia de una madre soltera, que tiene un solo elemento más, su hijo. Leamos una primera parte de esta aventura. Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai y Abram, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abram, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abram a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shuro. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrás ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cedes y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abram, y llamó a Abram el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abram de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Génesis 16, del 1 al 16. He aquí algunas cosas importantes. Dios ama a una mujer sin importar si es del pueblo santo o no. Agar es egipcia. Dios ve con atención a todo ser humano, conoce sus necesidades y luchas, sin importar su condición social, económica o moral. Agar es esclava, y se ha estado portando mal. Dios tiene planes para cada ser humano, y podemos ser pacientes para vivirlos. Agar necesitaba regresar a su misión de vida. La historia de esta mujer y el hijo que le nacería está entrelazada con la historia de Abram y Sarai, que estudiaremos después. Por lo pronto, podemos decir que intentaron usarla como incubadora para solucionar sus frustraciones de no ser padres. No les había funcionado adoptar a Lot, su sobrino, y no les agradaba la idea de adoptar al hijo de alguno de sus esclavos. Agar era solo una herramienta para ellos. En su embarazo necesitaba atención, amor, aprobación, aceptación, cariño, alabanza, ánimo, y finalmente lo encontró en Dios. Si seguimos leyendo la historia, sabremos que finalmente Dios bendice a Abram y a Sara con el hijo de la promesa. Y Agar y su hijo Ismael son desechados, pero otra vez Dios interviene y les bendice. Estudiemos la palabra juntos y descubramos que nuestra familia es un milagro perfectible. Y si Dios está con nosotros, tenemos una familia completa. Men, ¿qué les parece? Esta es la historia. Así comienza. Así comienza esa historia, pero sigue. Finalmente, ella regresa a la casa, se somete a su ama. Es posible que haya cambiado su actitud, yo qué sé. Quiero hacer algo. Entendamos el asunto. Son gente, son personas como nosotros. No los veamos así como entes de otro lado. Son personas como nosotros, sentimientos como nosotros. Si podemos entender el problema de Sara y Agar. Estoy seguro que aunque Agar hubiera sido, tal vez no lo fue, pero aunque hubiera sido muy discreta, muy sumisa, no dijera nada, igual la Sara hubiera estado enojada porque ella estaba embarazada y ella no. O sea, eso cómo se lo quita. He oído a mujeres que le dicen a otra, ¡ay, te quedó bellísimo el corte de pelo! ¡Te odio! ¡Te ves guapísima! ¿No es cierto que es una frase que se dice? Imagínese a Sara que tiene toda su vida queriendo embarazarse, no puede y de repente esta chamaca apenas duerme con su marido y ya está embarazada, o sea, nomás la vio y la embarazó y está toda enojada. Y ni modo de que no se vea bonita, hermosa, una mujer embarazada, por Dios. El día de hoy hasta se desnuda en la panza, ¿verdad? Antaño se ponían unas carpas de circo, ¿se acuerdan? Yo le compuse a mi esposa una canción que dice, Le creció el orgullo y se le agolpó en su vientre y se le notó en su figura hasta entonces de niña que era mujer. Y digo eso, digo que le creció el orgullo, que le creció la mirada, que crecieron los gastos, también digo en la canción, creo. Pero porque es imposible que una mujer embarazada, y más en aquella época en donde era tan valorado y tan alabado el asunto del embarazo, es imposible que no pasara junto a ella mostrando la panza, pues que hacía, la escondía o qué. Mi esposa no se le notaba, porque mi esposa era bailarina y esas cosas, estaba muy delgadita, no se le notaba. Se ponían las carpas de circo que ella además se hacía, ella se las hacía, porque eran las posibilidades de nuestra economía, se hacían unas carpas de circo enormes. Yo le decía, mi vida, ponte una almohada o algo, le pasaba un almohadón, ponte una y amárratelo, porque de otra manera nadie se va a enterar, van a creer que andas con ese costal nada más encima, pero o hazle así a algo, le decía yo. Porque en serio no se le notaba hasta más tiempo más, casi aquí al nacer Elía y nos dimos cuenta que estaba embarazada. Pero imagínense, este es un problema típico de telenovela mexicana, dos señoras, una con un parche en el ojo que odia a la otra, cuna de lobos o de ovejas. Es un problema muy típico en la vida, entendámoslo así, asunto de mujeres, soberbia, envidia, cosas de esas. Pero sigue la historia y nace finalmente Sara, Dios la bendice, se ríe y por eso le pusieron al hijo, el señor me hizo reír, Abraham también se ríe, los dos se rieron, aunque Sara dijo no, no me reí, nomás me carcajeé, eso no lo dijo pero es lo que yo digo. Pero finalmente se embarazan, Abraham tenía 99 años cuando embaraza a su esposa, o sea milagro si era en todos los sentidos y luego a los 100 nace su hijo y aquí sigue la historia. Y la primera enseñanza de este otro pasaje, de una vez la digo, es esta, una familia está completa cuando tiene una chispa de esperanza, una familia está completa cuando tiene una chispa de esperanza. ¿Cómo está su familia hermano? ¿Está en problemas? ¿Tiene situaciones difíciles usted? Matrimonio, hijos, un hijo descarriado, una hija descarriada, un esposo descarriado, una esposa descarriada, yo qué sé, ¿cómo está su familia? Déjeme decirle que su familia está completa, no le falta nada, si tiene una chispa de esperanza. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, Ismael ya creció, es un adolescente por ahí, casi adolescente, su hijo de Sara es un bebé, no es un bebé, es un niño. Vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, por tanto dijo Abraham, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Imagínese, échala, y no así como que en la ciudad, llévala a otro pueblo, no, el desierto, vil. Este dicho pareció grave, en gran manera, Abraham, a causa de su hijo, por supuesto, claro que amaba a su hijo, por supuesto. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave, a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho, y la despidió, y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Génesis 21, 9 al 14. Esta es la continuación de la historia. No es difícil entender la situación de Agar, no es difícil entender, seguramente se siente usada, ultrajada, devaluada, y a pesar de que está experimentando algo muy bello, es mamá, y su hijo está creciendo, y está tan creciendo que es muy feliz. ¿Sabe que es una, hay una, aquí la traducción es compleja, no hay seguridad de todos los traductores de la Biblia, en cuanto a lo que dice aquí, esta palabra que dice, dice, se burlaba de su hijo Isaac, el hijo de Abraham y la esclava, Ismael, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Sabe que la palabra que dice ahí, se burlaba, es una palabra que casi es igual al nombre de Isaac? Isaac significa risa, o el Señor me hizo reír. Y la palabra que dice aquí, burlaba, es una palabra muy parecida a Isaac. Es como si dijera, es que Ismael se isaqueaba con Isaac, algo así. Se reía con el que se llama risa. Hermano, ¿lo podemos entender? Dos hermanos. ¿Podemos entender dos hermanos separados por unos cuantos años? ¿No tienen problemas entre ellos por un juguete y lo que sea? Y no es cierto que en ocasiones uno de los dos molesta al otro, y en ocasiones es el menor que molesta al mayor, ¿no es cierto? O al revés, y en este caso son medios hermanos, viven juntos, son los niños queridos, son los niños príncipes del patriarcado de Abraham, y están por ahí. Claro que había problemas entre ellos. No imaginemos algo muy grave. Pudo haber sido algo muy sencillo. Algunos eruditos en la Biblia dicen que lo que pasaba es que Ismael era muy alegre, punto, era muy alegre, se la pasaba riéndose y se gozaba. Y a Sara le dio envidia a eso. No, no quiero, no quiero que alguien así herede junto con mi hijo. Aparentemente Isaac era tímido y pequeño. De hecho cuando se casa con su esposa y tienen dos hijos, uno está muy grandote, él a ese hijo quiere, porque ve en él cosas que él hubiera querido. Ve en el hijo que se parece más a la familia de su esposa, ve en él alguien a quien prefiere. Y en cambio su esposa prefiere al que se parece a él, a su esposo. Más pequeño, menos tosco y esas cosas. Tal vez ese es el asunto y aquí hay chismes pues de telenovela. No pensemos otra cosa, no hay nada teológico aquí en el asunto. Es una situación típica de la familia. Es probable, insisto, que lo que pase es que este muchacho, Ismael, pues era mayor, lo pasaba jugando, tal vez jugaba con su hermano. En nuestro caso, nuestro hijo mayor era, Eli era su juguete, decimos eso, ¿verdad? Que Eli era su juguete. Bueno, bueno, Eli era... Si no quieren que predique ya, díganmelo, pero no me estén cortando hermanos, por amor de Dios. Eli era como su juguete, pero Eli adoraba a Isaac. Les hemos contado que Isaac cuando se caía, perdón, Eli, Eli cuando se caía o tenía un problema, no gritaba papá ni mamá, gritaba Isaac. En serio, cuando hacía una pregunta de cualquier tipo animal, lo que sea, yo le daba la respuesta, siempre iba, ¿es cierto Isaac? Porque para él, él era el sabio y sí era muy sabio. Así son los hijos y de repente uno se ríe con el otro y lo que sea. Y bueno, pero la despachan, igual, eso no evita que esta mujer sea corrida. Soy esclava, se preguntó un día. Soy esclava, ¿qué esperaba? Y mi hijo es hijo de una esclava, ¿qué esperaba si no trato de esclavo? ¿Cómo se me ocurrió algún día pensar que yo podía llegar a ser la matriarca de esta tribu? Tal vez desilusionada, triste, no es difícil entender eso. Muchísimas razones tenía para tener estos pensamientos tristes. Si leemos lo que pasó entre Abraham, Sara y ella. Pero resulta que hay una chispa de esperanza, hermanos. Cuando Dios habla con Abraham, Abraham está triste, ¿cómo voy a hacer eso? Es mi hijo y es una sierva que nos ha servido, te ha servido, tan me ha servido que me dio un hijo. ¿Cómo quieres que la despache de aquí? Y Dios habla con Abraham y le dice Dios a Abraham que haga caso a lo que dice su esposa y veamos lo que le dice para convencerlo. Lean lo que está en la pantalla, por favor, ¿cómo dice? Y también al hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Ay, discúlpenme, ay, discúlpenme sionistas y otros que tienen pensamientos extraños con respecto a quién es el pueblo de Dios. Aquí vemos a Dios bendiciendo al hijo de una sierva egipcia. Por cierto, el iniciador de una nación que el día de hoy sigue dando late en el mundo, sigue viviendo en el mundo, los árabes. Ismael es el padre de los ismailitas o los árabes, a los que Dios también ama. Y para los que también tenía un plan maravilloso, porque profetizó Dios que sería una gran nación, que tendría muchos descendientes. Es interesante que Dios le dijo eso a Abraham, pero aquí se lo dijo a una mujer. Dios le dijo a una mujer, a Agar, en los pasajes anteriores que leímos, le dijo a la mujer que su hijo sería el padre de una gran nación. Y le dijo a Agar, haré que tus descendientes de Agar, descendientes de Agar, tus descendientes sean muchos. Dios no discrimina ni por sexo, ni por raza, ni por etnia, ni por lugar geográfico donde vivimos. El pueblo de Dios no está en un territorio determinado, ni tiene que ser reconocido por la ONU. El pueblo de Dios es todo aquel que cree en el Dios de Abraham, como el Dios de Abraham manda que creamos en él. Pablo dijo a los judíos de su tiempo, algunos de ustedes no son judíos, son judíos que no son judíos, están circuncidados del cuerpo, pero no están circuncidados del corazón. Pablo dijo eso. El pueblo de Dios es cuando alguien me dice, pastor, hay que orar por el pueblo de Dios, por supuesto que oro por el pueblo de Dios, es por lo que más oro, por ustedes, por lo que más oro yo, después de mi esposa y mis hijos, son por ustedes. La iglesia, oro por el pueblo de Dios, porque usted es descendiente de Abraham en fe. Ay, disculpen si alguien piensa diferente, porque la internet bombardea con una idea extraña, una idea extraña como de un Dios que sí hace acepción de personas. Yo creo en el Dios de la Biblia, y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Si Dios tiene un pueblo favorito, entonces sí hace acepción de personas. Pero Él tiene un pueblo de fe, Él ama a todo ser humano por igual, y a todo ser humano por igual le da la oportunidad de creer en Él. Y a esos que creen en Él, esos son su pueblo, esos son su pueblo, de cualquier nación, territorio, hay condición económica, moral, lo que sea. Creen en Dios, es pueblo de Dios. Y aquí vemos Dios bendiciendo, y le dice a Abraham, yo también de Él, de Él haré una gran nación. Esta es la chispa de esperanza, hermanos. Dios tenía planes para ellos, parecía que no, pero Dios tenía planes para ellos. ¿Sabe qué, hermanos? De una vez apliquemos lo de golpe y porrazo a nosotros. Tiene planes para nosotros. ¿Cuál es tu condición de familia, hermanos? ¿Hay problemas en tu familia? Tenemos problemas económicos, tenemos amenazas del gobierno, tenemos problemas en cuanto a lo que va a pasar con nuestra vida, qué pasará cuando no tengamos seguro social, qué pasará cuando me despidan. ¿Tienes ese tipo de cosas? Hermano, Dios tenía planes para esta pequeña familia, de dos. La familia de Abraham, el patriarcado de Abraham, tenía más de 300 miembros. Cuando fue a liberar a su sobrino Lot, porque lo secuestró alguien cuando fue a liberarlo. La Biblia dice que fue con todo su patriarcado y que eran más de 300 varones, soldados. Así que debieron ser más de 300 por todas las esposas y los niños y demás. Debió tener una familia de más de 500 miembros. Pero aquí hay una familia de dos miembros solamente y Dios a esa familia, para esa familia tiene plan. Él no los había desechado todavía, tampoco nos ha desechado a nosotros todavía. Ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu hijo o tu hija que se han apartado del Señor. Tampoco los ha desechado Dios. Él no los había abandonado, estaba dispuesto a escuchar sus ruegos. Él nos escucha a nosotros también, hermanos míos. Él también a ti y a mí nos escucha. Dios escuchó la oración de un esclavo, un niño esclavo. El hijo de un esclava también nos escucha a ti y a mí. Él escuchó la oración de un hijo que de acuerdo con el mundo era ilegítimo, absurdo, tontería. No hay hijos ilegítimos, solo hay relaciones ilegítimas, pero los hijos son legítimos siempre. Porque para Dios todos los hijos son milagros de la vida y son legítimamente amados por Él. Somos hijos legítimos de su gracia y Él oye nuestros ruegos. El día de hoy la sociedad discrimina a las personas. Hasta inventamos nombres para cómo deben llamarse las personas que nacen de una circunstancia determinada. Qué absurdo, qué tontería, qué feo caso. Ponemos membretes sociales a la gente. Para Dios, una familia es una familia y Él está dispuesto a protegerla. Esa familia de esa mujer, una mujer así. Llega una mujer hacia un barrio, llega una mujer hacia un barrio, una mujer joven con un hijo. Estoy seguro que hay gente que la discrimina. Ya llegó esta, ¿quién será? ¿Qué mañas tendrá? No, pobre de sus hijos. Seguramente va a ser un rufián de cuando crezca. ¿Qué educación puede recibir? Así somos en este mundo, ¿verdad? Pero para Dios, esa familia, esa pequeña familia, aparentemente insignificante, ocupaba un lugar en su corazón. Tanto que Dios hizo cosas que nunca hizo antes en Génesis, claro, esto comienza en el 16 de Génesis, apenas comienza, pero con Agar y con Ismael, Dios hizo cosas que no hizo con otros antes de eso. Hermanos míos, si tenemos esperanza en Dios, y tengamos, por favor, tenemos una familia completa. Usted y yo tenemos una familia completa. No importa si alguien se fue, si alguien se fue, por lo que sea, por cobarde, por pecador, porque siguió las ideologías de este mundo y le dijeron que ella necesitaba empoderarse, que no sé qué, que las mujeres y no sé qué tantas cosas, y decidió irse. O tal vez no se fue en esos términos, sino sencillamente, Dios le llamó a su presencia, se fue, no sé, un esposo, una esposa, un hijo, un abuelo. O tal vez se fue porque tenía que irse, porque era un aguilucho, una aguilita, en nuestro nido, pero ya tenía que formar su nido y se fue con un gavilán por ahí, que se la quiso llevar, pero porque es su plan de vida, de Dios para él, y se tuvo que ir y ya no está en nuestro nido vacío, hasta hay un trauma que se llama nido vacío, ¿no? Hasta hay libros sobre ese asunto, pero ¿sabe una cosa? Pero si hay esperanza en nosotros, si hay esperanza, nuestra familia está completa. Cuando vamos allá a Estados Unidos a ver a Elito y a Marianita, mi esposa llora cuando llegamos allá, y pues también llora cuando nos regresamos, ¿verdad? Llora de alegría, llora de fe, pero también lloramos de esperanza, de fe, porque los vemos felices, los vemos felices, vemos a Marianita y a Elí felices, se aman, y los vemos bien dichosos y bien exitosos en su trabajo, en su ministerio. Me encanta el corazón pastoral que tiene mi hijo cuando me platica las cosas que vive, las personas a las que tiene que atender un montón de, ¿cómo se dice? inmigrantes, su iglesia está de un montón de inmigrantes, pues todos son, todos es una iglesia hispana, así es que todos tienen que ser migrantes, aunque algunos hayan nacido allá, son de hijos de padres migrantes, y muchos que acaban de llegar, muchos, muchísimos que acaban de llegar, y cuando me cuentan cómo se la pasa atendiéndolos y sirviendo y demás, me encanta, me emociona, me hace llorar de alegría, entonces me llena de esperanza, y entonces digo, si hay esperanza, mi familia está completa. Tengo otro hijo que también me llena de esperanza, porque cuando lo oigo hablar, cuando lo oigo despepitar contra el creacionismo, perdón, contra el evolucionismo, o contra las ideologías y demás, y cuando lo veo que defiende la fe cristiana, independientemente de su condición ahora, que no viene a esta iglesia, igual así me lleno de esperanza, y cuando tengo esperanza, pienso, mi familia está completa, porque Dios tiene a cada miembro de mi familia en sus manos, y cuando pienso en mi nieto, en mi nieto, que vive en una condición diferente, no hablo mucho de eso por respeto, pero cuando él está allá, en una condición que no me agrada para un niño, pero de cualquier manera, tengo esperanza, y sé que Dios lo tiene en sus manos, y sé que Dios está pendiente de él, podría decirlo metafóricamente, pensando en este pasaje, que Dios hará de él una gran nación. Bueno, bueno, gracias, gracias. Si tenemos esperanza en Dios, y tenemos, tenemos una familia completa. En segundo lugar, la familia está completa cuando tiene una madre dispuesta a luchar. Perdonen, está en el texto, número uno, está en el texto, es la enseñanza, y ni modo que me saltara esta enseñanza pasado día después del día de la madre. Y usted, varón, muy macho, ¿a poco no predicamos aquí de Moisés, de Abraham, de David, ya están las mujeres aceptando enseñanzas de los hombres? Pues ahora va la venganza. Es una mujer, y hay una enseñanza de ella para todos nosotros, parejo, hombres y mujeres. Una familia está completa cuando tiene una madre dispuesta a luchar. Sigue diciendo el texto, y le faltó el agua del odre, pues claro, desierto, no hay cantimplora que complete para andar en el desierto, cantimplora se dice, no hay ni un garrafón, y ni modo que llevaran un garrafón así de sial. O sea, el odre, el odre, lo hacían de piel de animal. ¿Cuánto es un odre? Le llaman botas, en el ambiente moderno acá se llama una bota, así de piel, que es como un, parece estómago, parece un estómago, porque regularmente se hacía de la panza de la vaca, y resulta que se tenía agua, que se le sacaba por supuesto, de inmediato, y además el desierto, y el muchacho, perdón, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera, si no lo quiere ver, ¿para qué se siente enfrente? Y cuando ella se sentó enfrente, sigue diciendo, el muchacho alzó su voz y lloró, aquí hay algo, aquí hay gato encerrado, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, me dice, ¿qué tienes Agar? Escuches, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una granación. Hermanos míos, ¿sabía Dios que tenía Agar? Sí, la que no sabía era ella, o sea, Dios no le pregunta porque Dios está ignorante de eso, o sea, es cuando te pregunta a ti o a mí, no es que no sepa, es que sabe que nosotros somos los que no sabemos, me gusta esa palabra porque implica una exhortación de fe llena de cariño y de esperanza, ¿qué tienes? No hablé contigo cuando estabas embarazada todavía y te maltrataba a tu ama y te golpeaba y te dije, regrésate y voy a hacer de tu hijo una granación, ¿no te dije eso? ¿Por qué estás esperando ahora que se mueras y yo te profeticé que voy a hacer de él que de ti voy a hacer de una gran descendencia a ti? ¿Cómo que te me vas a morir en el plan que te plantee? Me encanta eso, Dios le está haciendo a esta mujer que recuerde su fe, su poca fe, ¿sabe qué? Su tesis doctrinal de Agar era bien breve, Dios me ve, punto, era todo lo que decía su tesis, no como yo que hice mi tesis sobre la Trinidad y no me la aceptaron, me reprobaron, Agar, su tesis, su gran doctrina, su gran cuerpo doctrinal, sus declaraciones de fe eran nomás la uno y la uno, Dios me ve, perdón, era todo lo que sabía de Dios y era bastante y se le está olvidando, o sea, es poco lo que sabe y se le está olvidando y ahora quiere morirse y también quiere que su hijo se muera para que no sufra, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano porque yo era de una gran acción, eso dije y no lo puedo hacer sin ti, hermanos míos, Agar como una mujer mortal, se encuentra desfalleciendo, no tiene deseos de luchar, ha dejado de creer y solo espera que su hijo no sufra mucho al morir, algunos piensan que lo que está pasando aquí es que ella lo va a saetear, el texto dice se fue y se sentó en frente a distancia de un tiro de arco, esa era una frase para decir una distancia, una distancia era más o menos hasta donde llega tradicionalmente una flecha de arco, eso era casi 100 metros, pero es probable que aquí de lo que se trata es que ella se puso frente a él porque dice y se fue y se sentó en frente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera, si no lo quiere ver para que se suente en frente, ya dije y cuando ella se sentó en frente del muchacho alzó, perdón, el muchacho alzó su voz y lloró, algunos piensan que es Agar tomando su arco y a punto de quitarle la vida a su hijo porque no quiere verlo sufrir porque su agonía de sed sería más dolorosa más triste ella quiere que muera pronto tal vez después suicidarse y eso no está muy lejos de nuestra realidad porque usted y yo sabemos de personas que han hecho eso ¿no es cierto? de personas que no quieren vivir pero tienen familia y lo primero que hacen es quitarle la vida a ellos y luego se quitan la vida o intentan hacer eso gracias a Dios esto no pasó pero es tal vez lo que estaba pasando Agar como mujer mortal se encuentra desfalleciendo no tiene deseos de luchar ha dejado de creer y solo espera que su hijo no sufra mucho al morir así nos pasa a nosotros también no la juzguemos nos deprimimos se nos nubla el pensamiento se nos olvidan las promesas de Dios y solo pensamos en las circunstancias la enfermedad que nos declararon que es incurable y que vamos a usar medicinas a partir de ahora situaciones económicas el trabajo nos corrieron la pensión que me dieron es muy poca o no me dieron me despidieron sin nada y no me aceptan en ningún trabajo por mi edad y cosas condiciones sabe una cosa hermano le voy a decir una verdad le voy a decir una enseñanza de la palabra del Señor que es absolutamente una verdad no hay situación no hay circunstancia suficientemente mala terrible espantosa no hay suficiente mala circunstancia para opacar las circunstancias positivas que hay en nuestra vida y usted dice no pastor hay cosas muy feas a ver escójame estoy enfermo de una enfermedad que solo tres personas se han enfermado de lo mismo en el mundo las otras dos se murieron y yo soy uno de esos raros que no más hay gente con ese tipo de cosas una enfermedad rara todos los anteriores ya se murieron solo quedo yo nadie sabe que tengo es mortal me dan pocos días eso está desagradable mi esposa me deja de pilón porque no me quiere estar cuidando se va mis hijos no se acuerdan de mi no tengo trabajo súmele lo que quieran me da sarna como a Job súmele lo que quieran pónganlo en una balanza y se va inclinando la balanza se va yendo hacia el fondo ante esa circunstancia no hay luz que te pueda iluminar esa es oscuridad absoluta no hay luz que ponemos de este lado yo pongo de este lado lo siguiente Dios está conmigo perdóneme eso es más que cualquier desgracia y súmele me ama es todopoderoso sabe todas las cosas promete bendecirme más de tres mil promesas hay en la Biblia que me las puedo aplicar discúlpeme no hay razón para vivir como Agar en tinieblas hay esperanza porque Dios está con nosotros una familia está completa cuando tiene una madre dispuesta a luchar y aquí esta familia no tenía una madre dispuesta a luchar no, no tenía estaba a punto de cometer un crimen cualquiera que haya sido si lo iba a saetear si lo iba a dar con una flecha o si sencillamente se iba a sentar hasta que él se muriera no importaría la misma cosa es la misma cosa igual era un crimen pero Dios intervino y levantó a Agar para que cumpliera con su misión de ser mamá Dios no hizo el trabajo de Agar Dios no hizo el trabajo de Agar no señor solo la ayudó a salir de su depresión para que ella lo hiciera Dios le acompañó en la tarea dándole ánimo fuerza y razón para cumplir con su tarea vea las frases que haces Agar que tienes Agar y luego la otra palabra levántate o sea como ella aplastadota levántate hay un chamaco que criar te prometí que de él haría una granación échame la mano levántate y anímalo consíguele mujer si seguimos leyendo más adelante seguimos leyendo más adelante resulta que si le consiguió una esposa y luego dice el texto doce príncipes salieron de sus domos que esclavo da príncipes por hijos uno que tiene a Dios en su vida y no es un judío no es un judío no había judíos en esa época todavía no es un hebreo es un medio egipcio descendiente de Abraham al que Dios también ama porque Dios ama a los mexicanos los chichimecas los tlaxcaltecas los chilangos nos aman mucho por supuesto Dios entiende nuestro tonito Dios lo entiende cuando oro en términos chilangos Dios me entiende y si oro con mi papa es que padre mío por favor ayúdame también me oye no se tapa los oídos como usted o como yo o como cualquiera como quiera que hablemos Dios le acompañó en la tarea dándole ánimo fuerza esa razón para cumplir con su tarea muy a menudo nosotros también dejamos de creer y de luchar porque creemos que nuestro problema no tiene remedio y aunque no nos suicidamos algunos si lo han hecho solo nos dedicamos a esperar que la vida pase lo más rápido posible como resignados y profundamente aburridos debemos recordar sin embargo que a Dios le importa muchísimo nuestras relaciones familiares y le importa mucho nuestros problemas nuestras angustias nuestras penas nuestras tristezas las amenazas de este mundo y está dispuesto a hablarnos y a levantarnos y ayudarnos a cumplir con nuestra misión y en ocasiones si usted y yo ponemos atención podemos oír a Dios que nos dice ¿qué haces Gilberto? ¿qué haces? no quiero decir más nombres para no que nadie piense que le estoy hablando nomás a usted ¿qué haces? espergencia digo ninguna se va a llamar espergencia aquí espero yo levántate cumple con tu misión tienes una tarea que hacer levántate y hazla mamá mamás preciosas usted no está sola en su trabajo de ser madre y esposa usted no está sola Dios la acompaña Dios es el que le dice ¿qué haces mamá? levántate y hazte la tarea que yo quiero que hagas para eso te creé papá porque esto es parejo para todos papá ¿qué haces papá? levántate no estás solo en el cumplimiento de tu tarea y tu misión en la vida hijo ¿qué haces hijo? aunque es difícil ser hijo ejemplar sábete que no estás solo Dios quiere ayudarte en el cumplimiento de tu trabajo de hijo ¿sabe una cosa que he analizado yo? la brecha generacional que existe por supuesto entre una generación y otra es amplia pero ¿sabe una cosa? yo me di cuenta de algo cuando mi padre y yo mi padre Porfirio Porfiriano no tanto pero sí más que yo y yo pues sí había una brecha generacional enorme yo no lo comprendía él no me comprendía a mí pero ¿sabe qué? lo que mi padre entendía que era pecado yo también entendía que era pecado mi padre cuando decía la palabra antro siempre le acompañaba de mala muerte ¿cierto o no es cierto hermanos? yo también yo también no puedo concebir la idea de los jóvenes que dicen nos vamos a ir de antro en mi concepción de viejo se oye re feo eso porque para mí antro siempre es de mala muerte ¿no es cierto papás viejos como yo? o sea la brecha entre los jóvenes de ahora y nosotros los viejos es más grande que la de yo con mi padre de veras por cuestiones de la tecnología yo no podía no tenía acceso a la tecnología no podía saber cosas que quería investigar de curioso pero ahora no hombre clic saben todo lo que hay que saber de donde sea yo saben donde lo noto cuando me voy a tomar una fotografía con unos que alguien me ayude estamos aquí un grupo de amigos y queremos que alguien nos tome una foto no busque uno de mi edad por favor no la agarra y esto como se le hace donde le pico oiga donde le vengo picando y luego se le cierra oiga ya se puso negro va a salir no es cierto en cambio se le da hasta un chavalo un chavalo no hombre la agarra y hasta le hace no se que cosa ahí para que hasta sale más guapo usted que como es de verdad porque le puso filtros siempre que quiera una foto así pídanle un chavalillo un chavalillo no le pida a un viejo como yo le hace se lo aseguro se lo digo por experiencia propia es mejor a un chaval nuestra diferencia por cuestiones de tecnología de las ideologías y otras cosas la brecha generacional es más grande joven entiendo eso si joven lo entiendo yo tampoco comprendía mucho a mi papá y él tampoco a mi pero sé que el día tú conmigo no si estamos a años luz lo entiendo pero sabes que Dios está contigo aún así puedes honrar a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen sobre la tierra porque me late que estás leyendo horas extras si es que eso se cumple literalmente si puedes sé afuérrate a Dios y sé ese miembro de la familia que necesita porque recuerda hermano mío una familia está completa cuando tiene una madre dispuesta a luchar pero bien podemos decir que una familia está completa cuando tiene un padre dispuesto a luchar y una familia está compuesta cuando tiene un hijo dispuesto a luchar que las ideologías no contaminen nuestras mentes y nos impidan vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y misión a cada uno porque cada quien en la familia tiene un rol que cumplir escuchemos la voz de Dios que nos dice levántate animémonos y dispongámonos a cumplir cabalmente con la tarea que nos toca en esta vida una familia está completa cuando tiene una fe que le permite ver en la oscuridad ya hemos dicho que una familia está completa cuando tiene una chispa de esperanza una familia está completa cuando tiene una madre un padre un hijo dispuesto a luchar pero también una familia está completa cuando tiene una fe que le permite ver en la oscuridad versículo 19 lo leen conmigo dice así entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de ver al muchacho este texto lo hemos predicado muchas veces lo hemos estudiado de diferentes maneras desde diferentes puntos de vista y esta parte es crucial en la historia en la vida de Agar así es que déjenme decir una vez más yo no soy racionalista en el sentido de los milagros del Señor creo en los milagros del Señor creo que Él hace portentos, maravillas inexplicables científicamente hablando yo creo en eso creo que el mar rojo se abrió creo que las gunas de Jericó se cayeron a gritos porque Dios tiene poder creo que el ácero resucitó por supuesto pero este texto no dice por ningún lado que Dios haya hecho el milagro de aparecer un pozo en el desierto no dice por ningún lado ahora creo que Dios pudo haber aparecido creo que Dios pudo haber desviado el río Nilo y para que llegara y bañara Agar de agua junto con su chamaco y casi se ahogaran y creo que pudo haber hecho que pasara un barco para que los levantara para que no se ahogaran y creo que Dios pudo haber hecho que apareciera una troca de Coca-Cola llena de garrafones de agua siel para ellos es más creo que pudo haber hecho un oasis en donde estuviera un grupo de personas ahí preparándole unos sueros de agua mineral con salecita ¿cómo se llama eso? escarchada de sal y limón creo que Dios pudo haber hecho eso pudo haber aparecido un refrigerador de Coca-Cola donde había algunas cero y algunas light por si acaso fueran muy sanos pero no dice por ningún lado que Dios es un milagro en el desierto en lo absoluto no dice el pozo ahí estaba se llama fuente porque era manantial y debió estar ahí ella era egipcia por favor los egipcios nacieron son del desierto a los egipcios cuando recién nacían no les ponían un pañal les ponían arena estoy exagerando estoy metaforizando alegorizando o sea nacieron vean donde están las pirámides en el desierto ella sabía del desierto sabía donde conseguir agua donde escarbar y encontrar agua sabía que los que andaban por el desierto hacían excavaciones encontraban pozos y luego los cubrían y ponían señales para que los animales no lo contaminaran pero los humanos que somos inteligentes pudieran saber hay un pozo ella sabía eso pero tenía nublado el cerebro tenía una película de catastrofismo en su mente donde lo único que veía era lo que inclina la balanza para este lado y se le había olvidado el Dios maravilloso y sus promesas que le había dado y no podía ver la bendición no podía ver la solución solo veía tinieblas no la no la critiquemos nos pasa lo mismo a nosotros su depresión y angustia no le permitían ver le pasa lo mismo que a nosotros cuando estamos nerviosos solo vemos tragedia oscuridad y dolor y no podemos ver la oportunidad de salir y triunfar la Biblia por ningún lado dice que Dios hizo un milagro de aparecer un pozo en el desierto lo que dice es esto lean conmigo lo que dijo Dios entonces Dios le abrió los ojos no dice entonces Dios apareció un pozo no dice eso entonces Dios le abrió los ojos hermanos míos el problema no estaba en el desierto sino en la mente y el corazón de Agar eso era lo que debía sanar la mente y el corazón de Agar de Agar perdón el milagro por lo tanto fue más complicado y extraordinario Dios transformó la mente y corazón de Agar saben de aquella historia del hombre que se encontró una lámpara maravillosa salió el genio y le dice estamos en escasez entonces nomás te voy a dar un deseo porque hasta los genios andamos en crisis un solo deseo le dijo ¿qué quieres? y él vivía en el desierto y quería vivir en la ciudad en una gran ciudad hay una gran ciudad cosmopolita como París y dijo quiero que me construyas una carretera desde aquí de mi rancho aquí Pelón hasta París una carretera que yo pueda agarrar mi carrito viejo que tengo y me subo en él y me voy hasta París y regreso le dijo el genio ¿pero qué te pasa? problema ecológico tan grande que vamos a afectar en la tierra imagínate todo el cemento que necesito y todas las pilares y todas las ahí voy en el camino construyendo cosas y echando a perder ríos y selvas y bosques todo lo que se ha echado a perder además el costo no quieres otra cosa dijo bueno está bien pues dice siempre he querido una cosa un milagro ¿cuál? quiero entender a mi esposa ¿y de cuántos carriles quieres el periférico de aquí hasta allá más o menos? ¿sabía esa historia? usted sí ¿verdad? sí la sabía oiga fue más grande milagro cambiar el corazón y la mente de Agar que haber hecho un pozo en el desierto y Dios cualquier cosa lo hubiera hecho con el simple deseo pero lo que hizo fue un milagro grandioso en el corazón en esta ocasión lo que debe cambiar en algunas ocasiones lo que debe cambiar no son las circunstancias sino nuestra vida ¿sabe qué? ¿sabe qué? además se nos olvida una cosa cuando tenemos problemas en la familia se nos olvida y en cualquier área de nuestra vida se nos olvida una cosa la Biblia dice muy claramente ¿para qué nos permite Dios las pruebas? para que creamos toda prueba toda circunstancia difícil es una gran oportunidad para que ejerzamos la fe para que crezcamos en fe para que nos arrollemos y nos portemos como lo que somos me encantan Josué y Caleb cuando regresan de la tierra prometida ¿y qué pasó? ¿cómo es la tierra? ¿de veras? ¿fluye leche y miel? dicen sí sí, fluye leche y miel en serio es preciosa miren las uvas que traían un racimo de uvas gigantesco miren nomás pero los que la cuidan también son grandotes y nos van a matar son muy fuertes somos como chapulines delante de ellos y Josué y Caleb si ellos son langostas nosotros somos perdón si somos como chapulines ellos son como pan las langostas comen pan no los acabaremos vamos en nombre del Señor ¿qué entendieron ellos? si fueran pigmeos si fueran enanitos si fueran gente pequeña débil no hombre pues no había milagro pero son así para que nos para que se muestre el poder de Dios y ejerzamos nuestra fe ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cuando fueron a luchar contra los madianitas hermanos? ¿se acuerdan? ¿cuántos soldados eran israelitas? 32 mil por si no los contaron eran 32 mil y dijo Dios no quiero que se ensobervezca Israel contra mi diciendo por mi fuerza hemos vencido por eso no quiero usar los 32 mil diles que regresen todos los que tienen miedo se regresaron 22 mil quedaron 10 mil dijo Dios siguen siendo muchos no quiero ¿qué? uno dice ¿cómo que siguen siendo muchos? pues si van a pelear con un pueblo más de 100 mil ¿cómo Dios los hace chicos? si no quiero 300 ¿por qué? porque así actúa Dios así es como Dios muestra su poder entonces hermano cada prueba que tenemos en la vida de nuestra familia especialmente es una oportunidad para creer para mostrarnos como lo que somos hijos de la fe recordemos esta palabra miren se la saben de memoria está en el vení de vez módulo 1 en lección la biblia la oración la tentación la 3 es la 3 es la lección 3 lean conmigo este versículo 1 Corintios 10 13 ¿cómo dice? no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis o sea como dicen en mi rancho que hubo le ninguna prueba de la vida es más grande que yo el canelo si se agarró un chavalillo hay con todo respeto para los que siguen creyendo en el canelo se agarró un chavalillo que tuvo que subir 7 kilos en cuestión de unos días para poderle hacer frente si estuviera de su tamaño su peso no lo hubiera durado ni para el comienzo el otro perdónen ustedes ha durado desde el canelo disculpen se agarró un chavalillo pero la tentación nunca me agarra chavalillo a mi nunca siempre es de mi tamaño es más la tentación me dice cuando he crecido y si me echan a Tyson no se el de ahora soy viejo si me echan a Mohammed Ali o a cualquiera grandote quiere decir que ya estoy grandote si me explico quiere decir que ya crecí yo que me echen otro porque ya me aburro con este pero si me echan a la chiquita González ¿cómo se llama así? había uno si peso mini mosca no ni a mosca llegaba este amigo digo si me ponía a mi una revolcada pero me refiero si fuera yo boxeador y me echan un chiquito quiere decir que no sirvo para mucho que apenas puedo con este pero si la tentación es de mi tamaño de mi tamaño la enfrento con fe siempre hay una salida que Dios nos provee para salir adelante de toda prueba o tribulación ahí estaba el pozo pero no lo podía ver no importa lo grave de la situación nuestra familia le importa a Dios y Él nos bendice con un camino a la victoria si es que hermano mío tu familia tiene esperanza tiene remedio hay una salida no importa el mucho o poco tiempo que tengamos con un problema no importa si la persona con la que tenemos el problema está dispuesta o no a remediarlo Dios si está dispuesto a ayudarnos Dios promete ayudarnos a salir adelante si confiamos en Él dejémosle hacer el milagro en nuestra mente y en nuestro corazón esta es la enseñanza aquí dejémosle hacer el milagro en nuestra mente y corazón dejémosle por favor que lo hacía adelante Dios cambia sé que el problema está aquí en mi corazón en mi mente en el centro de mi voluntad sé que soy yo el problema cálmeme Señor y le doy con todo y mire que las circunstancias seguían siendo difíciles seguían en el desierto ya encontró un pozo y luego qué juntan la casa y juntan el sembradío y las ovejas para criar no, las cosas no terminaban ahí pero ahora llena de la fe en Dios sale adelante caza a su hijo y este tiene doce príncipes eso quiere decir que tuvo además muchos hijos hijos e hijas pero doce de esos hijos eran hombres varones y se convirtieron en los que ahora siguen allá en aquel lado del planeta luchando los árabes los madianitas dejémosle hacer el milagro nuestra mente y nuestro corazón y por último una familia completa está completa cuando tiene a Dios como parte de ella una familia está completa cuando tiene a Dios como parte de ella lean conmigo el pasaje por favor el último como dice y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto tenía usted hermano mío una gran duda acerca de cuál era el arma favorita de Ismael usted si no dijera aquí fue tirador de arco hubiera preguntado pero explíquenme Ismael que usaba que arma usaba es usted de esos teólogos que pregunta todo explíquenme que arma usaba usaba machete usaba espada ok porque aquí nos dicen el chisme así fue tirador de arco y uno dice y que no aquí hay señal aquí hay gato encerrado es probable es probable que él no pudo olvidar ver a su madre con un arco apuntándole a él tal vez eso es lo que nos está queriendo decir el escritor sagrado Dios mismo alguien que por poco y pierde la vida ahora es un tirador de arco y es experto es extraordinario es excelente no sé pero aquí nos quieren hablar de cómo se revierte en la situación de desgracia en bendición una familia está completa cuando tiene a Dios como parte de ella qué frase más bella qué frase más bella y Dios estaba con el muchacho qué frase más hermosa me gusta mucho decir eso de cualquiera de ustedes me gusta decir eso de mis hijos y Dios está con Elí Dios está con Isaac me gustaría que en la historia se escribiera y que pudiera 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 revelarse esa verdad y Dios estaba con el muchacho y Dios estaba con la muchacha y Dios estaba con los Gutiérrez de ustedes me encanta esa frase que Dios está es interesante notar que Ismael cuyo nombre significa al que Dios escucha fíjese nomás Ismael significa al que Dios escucha y cuando su madre se pone delante de él con arco sin arco según su interpretación dice que él clamó a Dios llorando clamó a Dios y Dios lo escuchó qué interesante que meses atrás más de un año atrás Dios le dijo a Agar que le pusiera a su hijo Ismael y le dijo porque yo te he escuchado le puso por nombre a Ismael el que Dios escucha al que Dios escucha y fue nombrado así antes de nacer es el primero de la raza humana que la Biblia nos dice que fue nombrado por Dios antes de que naciera hay otros que después se sabe que fueron nombrados antes pero este es el primero de todos dice el texto versículo 11 dije que era el último pero no hay más dice el texto 11 además le dijo el ángel perdón estamos leyendo el 16 vamos al capítulo 16 cuando Dios habla con Agar que anda huyendo de su ama porque la golpea dice además le dijo el ángel de Jehová aquí has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción le puso por nombre Dios escucha porque la había escuchado que nos quede claro hermanos míos que nos quede claro Dios amó a Ismael el padre de los árabes e hizo honor a su nombre porque escuchó su llanto como una oración Dios no odia a los árabes para los que oran por el país políticamente hablando Israel para que siga causando genocidio entre los demás para que los que oran por eso debo decirles que Dios amó a Ismael y lo bendijo y dijo que haría de él una nación grande Dios ama a los árabes Dios ama a los judíos por supuesto también por supuesto a nosotros Dios no divide la humanidad en razas no la única división es los que creen los que no creen y si habla del que en final de los tiempos apartar a unos de los otros pero no es por raza no es por etnia no señor es por fe porque creen o porque no creen Dios amó a Ismael e hizo honor a su nombre porque le escuchó su oración debemos entender una cosa en asuntos de fe de esperanza y de vida la pregunta no es la pregunta no es de que raza eres esa no es la pregunta la pregunta es ¿está Dios en tu familia? esa es la pregunta esa es la gran diferencia eso es lo que hace una diametral diferencia en la vida de una persona no que raza eres sino ¿está Dios en tu familia? la pregunta no es ¿cuánto tienes? ¿cuánto tienes? esa no es la pregunta la pregunta es ¿tienes a Dios contigo? de repente en la familia de nosotros amigos nos preguntamos ¿y cómo está su hijo? muy bien le va muy bien ya lo ascendieron en el trabajo consiguió un negocio un trabajo bien bueno no hombre le pagan un dinero lo cual es bueno yo oro por ustedes hermanos y oro por sus familias oro por sus hijos sé de sus hijos que no los atreverán en la universidad sé los que sí los atreverán en la universidad pero están luchando para que les den qué sé yo su licencia su reconocimiento lo que sea oro por los muchachos por supuesto que oro mucho por ellos yo me convertí cuando era un joven y sé las vivencias de un joven y oro por los jóvenes por supuesto y estoy seguro que cuando su hijo lo ascienden cuando su hijo tiene un buen trabajo es bendición de Dios digna de contarse sin embargo una pregunta más seria que eso es ¿qué tiene que ver con Dios? ¿cómo anda en su relación con Dios? no cuánto tiene sino ¿tiene a Dios consigo? esa pregunta es más seria la pregunta no es cuánto sabes sino cuánto y en quién crees no cuánto sabes sino en quién crees la pregunta no es ¿qué opinan otros de ti? la pregunta es ¿qué opina Dios de ti? porque hay gente no que le gusta las opiniones le gusta levantar buenas opiniones le gusta hasta hacer un papel en la vida para que la gente le alabe la pregunta no es ¿qué opina nosotros de ti? ¿qué opina Dios de ti? la pregunta no es ¿qué se espera de ti? sino ¿cuánto esperas tú de Dios? la pregunta no es ¿cuánto has vivido? sino ¿por qué vives? no alcanzó los 33 años Juan el Bautista el profeta más grande que ha existido Jesucristo dijo que entre los nacidos de mujer nadie es mayor que él y murió degollado a los 30 años uno dice ¿por qué? ¿y por qué Herodes vivió hasta los 80 y tantos? ¿y por qué él el gran profeta muere tan temprado? ¿por qué Dios no lo defiende? porque la vida no se mide por cuántos años duras en ella la vida se vive por lo que haces en ella y este amigo había hecho demasiadas cosas yo digo que el caso de Juan el Bautista es como Juan Rulfo el escritor nomás escribió Pedro Páramo y unos cuantos cuentos el llano en llamas y le decían pero ya no escribía y le decían ¿por qué no escribe? y él decía es que se murieron las personas que me contaban las historias decía eso porque de veras ya no escribía alguien dijo es que escribió demasiado pronto su obra maestra escribió demasiado pronto su obra maestra yo creo que Juan el Bautista le pasó eso llevó a cabo su obra maestra demasiado pronto ¿qué hizo? señaló al Mesías dijo él es y luego lo bautizó para eso había nacido para decir ¿quién era el Mesías? lo bautizó ¿y aquí hacía en la tierra? pues ya se fue mejor hasta dijo es menester que yo mengüe para que él crezca 30 años o sea le gano yo por 34 años ya de edad pero la cosa no es cuánto vives sino lo que haces en la vida me encanta pensar así la pregunta no es ¿qué miembro de tu familia está ausente? ¿quién se fue? ¿se quedó? lo que sea la pregunta es ¿qué tan presente está tu familia en Dios y Dios en ella? hagamos a Dios parte de nuestra vida y de nuestra familia y disfrutemos la bendición de tener una familia completa porque eso es tener una familia completa falte quien falte tener a Dios en nuestra casa tengo un desafío para todos nosotros hermanos míos hemos dicho estas cosas una familia completa está completa cuando tiene una chispa de esperanza una familia está completa cuando tiene una madre dispuesta a luchar o un padre o un hijo una familia está completa cuando tiene una fe que le permite ver en la oscuridad una familia está completa cuando tiene a Dios como parte de ella y tengo un desafío para nosotros desafío vivir la bendición de una familia completa también es muy interesante que mientras que Abraham fue nombrado por Dios o renombrado por Dios porque Abraham significa padre enaltecido Abraham sin H intermedia ni una pero Abraham con otra H con H y otra significa padre de multitudes fue un reto que Dios le hizo a Abraham porque imagínese que usted está güero y Dios le dice una gente te vas a llamar el prieto así se van a reír todos sus hermanos también o es usted morenito y le decimos el canelo el güero pues es como burlesco no imagínese a Abraham que le dice oigan ya no me digan padre enaltecido en adelante soy para todos ustedes padre de multitudes imagínese los criados más vagos oilo oilo no tiene ni perros tiene porque el día de hoy se puede tener perrijos verdad pero los hebreos no criaban perros porque los consideran inmundos y resulta que le cambia de nombre Dios a Abraham pero Agar es la primera el primer ser humano de la historia que le puso nombre a Dios ella le puso nombre a Dios el roí el viviente que me ve porque ella no la veía no la veía a Sara no la veía a Abraham y si la veían era para cosa mala era digamos está presente o no está lo mismo como un mueble que está en la casa que nadie usa y de repente lo quitan ni cuentas a uno que lo quitaron así le pasó a ella pero llega al desierto y Dios la ve el viviente que me ve que nos quede claro hermanos míos Dios bendijo a una esclava que no era pueblo santo que se había portado mal con su patrona que había tenido relaciones sexuales con alguien que no era su esposo que pensaba matar a su hijo y suicidarse y que era mujer cosa que en aquella época era desventajosa y Dios la bendijo porque Dios ama a las mujeres y hombres por igual porque Dios usa a las mujeres y las bendice para que cumplan una misión muy particular que corresponde a las mujeres porque Dios a Dios no le importa la raza sino la fe de los seres humanos además esta historia hermanos nos revela del amor de Dios para la familia en este caso una familia pequeña disfuncional rota quebrantada herida algunos pensarían no ilegítima una familia ilegítima de quien sabe quien será el hijo de esta dirían las vecinas mira llegó esta vecina aquí a la ciudad y del esposo ese ni se sabe nada quien sabe que a lo mejor ni sabe quien es ya ve como son la gente para echar buenos chismes una familia ilegítima y Dios la bendice de manera especial Dios se ocupa de los proscritos los olvidados los pobres los abandonados Dios escucha las oraciones de los niños que sufren y lloran Dios ve y atiende a los moribundos casi moría Ismael Dios cuida y bendice a los desamparados Dios es el Dios de los migrantes de los desechados después de ser usados Dios cuida y bendice a las familias disfuncionales quebrantadas rotas y en problemas una experiente decía que uno de mis hijos y yo teníamos problemas de algo de problemas de autismo decía verdad como se llama eso otro que se llama eso Asperger yo no me sentía ofendido porque como siempre me he creído así medio mal de la cabeza mis hermanos y mis padres mis hermanos decían eso de mi y pues si fui con muchos psicólogos y demás como yo nunca me he sentido yo les he confesado que cuando estaba en secundaria veía yo mis papeles para ver si no era una escuela anormal o le decía a mis compañeros oigan esta escuela es normal aquí puede venir cualquier porque me decían tanto que me le empezaba a creer y además si me sentía medio raro si me sentía yo extraño como excéntrico o alguna cosa así pero cuando llego a la Biblia y encuentro que en la Biblia Dios escoge lo peor en ocasiones para hacer algo más o menos discretamente bueno para no parezca que me estoy echando porras entonces me siento me siento redimido por mi Señor Dios Dios usa a los disfuncionales a los rotos a los quebrantados a los que tienen problemas nunca te has sentido así alguna vez o alguien te ha hecho sentir así alguna vez pues bendito sea Dios y bendito seas que suerte tienes porque Dios bendice a las personas así también permítanme terminar hermanos míos con una enseñanza con dedicatoria esta no podía faltar hoy un dicho mexicano dice madre solo hay una y se refiere a una realidad biológica pero exalta con ello la singularidad y bendición que es tener mamá y si tienes una mamá y tu mamá es postiza no te engendró en el vientre te engendró en el corazón te engendró en la cabeza es más si eres un hijo una hija adoptada quiero decirte que tu embarazo duró años duró años el mío duró nueve meses y mis papás me quieren me quisieron porque no había remedio no soy su hijo que van a hacer se verían mal si no me quisieran hasta por instinto animal a cierta atracción porque soy de su sangre y además me parecía yo mi padre y también a mi madre decían que con barba mi mamá era igualita que yo y no hay remedio me heredaron todas sus enfermedades entonces si soy su hijo pero si tú eres un hijo una hija adoptada tus padres se embarazaron años de ti años oraban por esa bendición años y no te aman porque no había remedio porque eres de su sangre no te escogieron amarte cualquiera que es adoptado no tenía no tenía una sola razón para sentirse mal de ninguna manera el amor que le prodigan sus padres es especial es extraordinario como el amor de Dios que nos adopta a todos decía Facundo Cabral madre madre solo hay una y me vino a tocar a mi él lo decía de broma pero yo tengo una frase pero yo tengo una frase que les quiero decir a todos yo tengo una frase esta es mía madre solo hay una y en ocasiones es lo único que hay no hay más nadie cree en ti excepto tu madre otros opinan que debe ser corrido que debe ser no debe ser recibido todos le dicen mamá pero que te pasa si es el de lo peor y porque la recibes a ella siempre te ha hecho daño siempre te causa problemas y la única loca que insiste en dar amor y perdonar otra vez es la mamá cierto o no es cierto y tal vez tu no eres tal vez tu no eres esa oveja perdida esa oveja negra de la familia como a veces se le llama pero alguien de tu familia es y quien quien sigue amando persistentemente esa mujer así es que si madre solo hay una y en ocasiones es lo único que hay en ocasiones en ocasiones hay otros seres que también nos aman pero en ocasiones es lo único que queda felicidades mamás sigan siendo las heroínas de toda la vida dejen que Dios las use para edificar la casa y revolucionar al mundo su tarea su trabajo de madre es extraordinario en este planeta en este mundo las mujeres además de parir los hijos forman a los hijos así es que las causantes de las revoluciones y los cambios sociales son las mamás cada héroe que ha habido en la tierra ha tenido una mamá si por supuesto queda en un padre el día del padre hablamos de eso no se preocupe papá no tenga envidia no esté aquí de renegado hoy nos tocó hablar de las mamás pero una mamá influye de una manera poderosa no en vano dice la palabra que la mujer sabe edificar su casa y la necia con sus manos de arriba porque ciertamente la mujer tiene un poder un poder para construir que tristemente algunas pueden usar para destruir el día de hoy muchas mujeres atrapadas por las ideologías están usando su poder que debieron usar para construir lo están usando para destruir pero puedes usarlo para construir así es que mamás sigan adelante felicidades que su belleza que su amor su fe sigan siendo la riqueza de los hijos la riqueza de los esposos y la riqueza de la iglesia y permítanme permítanme hacer algo ay a ver si lo encuentro si aquí está yo esta semana el día 10 de mayo le escribí a mis hijos algo les mandé a mis hijos algo por whatsapp que se lo quiero leer a todos los hijos aquí presentes hijos o hijas como si fuera como si fuera alguien cercano a su mamá de ustedes les digo lo siguiente soy testigo de una gran hazaña nadie me lo tiene que contar tu mamá no tiene ni pasado ni mañana sin soñar contigo y por ti orar entregó su cuerpo en carne viva materia prima de una obra de arte sacrifica sus noches de por vida no tengas duda que vive para amarte si no lo sabré yo que la he visto entregando fuerza belleza y gracia no te atrevas no te atrevas a dudarlo insisto solo una cosa hay que decir gracias si no lo hiciste demasiadas veces hoy mismo corre a tu mamá y dile abrázala bésala muchas veces y dile muchas veces gracias 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 por lo que hizo por ti este pasaje tiene enseñanzas para todos para esposos para hijos para todos nos quedemos con la idea de que es solo un sermón para el 10 de mayo no, no, no para nada es un sermón de la palabra con enseñanzas para todos pero sí que lleva dedicatoria esta enseñanza porque en esta historia la protagonista después de Dios digamos la coprotagonista de la historia es una mujer una mujer con un sufrimiento extraordinario que se levanta y que cumple con su misión y que forma su familia en el nombre del Señor con su hijo de por medio y sale adelante y usted y yo podemos salir también adelante porque nuestra familia está completa si está Dios ahí está completa si tenemos un rayo de esperanza está completa si usted y yo confiamos en el Señor nos levantamos nos dejamos transformar para quitar las tinieblas de nuestra mente y poder ver el pozo que hay en cada situación difícil en cada amenaza en cada complicada tribulación de nuestra vida Él está ahí para decirnos levántate y adelante sigamos con el plan así que hermanos míos vivamos una familia en donde Dios es el protagonista principal que Dios en nuestra familia nos permita tener una familia completa no falta nadie si está Dios nuestra familia está completa Señor Santo te doy gracias porque me has permiso compartir estas verdades con mis hermanos y mis hermanas te pido Dios que nos bendigas a todos padres hijos hermanos abuelos todos muy particularmente Señor hoy te pido bendice a las mamitas y que como como agar Señor se levanten y cumplan con su misión en relación a su esposo en relación a sus hijos en relación a sus nueras yernos en relación a sus padres mismos bendice a las mujeres a las madres Señor de nuestra iglesia te lo pido en Cristo Jesús Amén Amén